Tiene la palabra el señor Edil Andrés, no, Irma Sánchez. Buenas noches, señor Presidente. Celebrábamos días pasados, más precisamente el 18 de julio, un año más del aniversario de la jura de nuestra primera Constitución. Lejos estamos ya de aquellos actos en los que se homenajeaba a los héroes anónimos y a los líderes de las más logradas hazañas en pos de una nación libre. Rendirle honores a los constituyentes de 1830 debería ser un deber y un reconocido y necesario homenaje como ejemplo para las nuevas generaciones. Sin embargo, tuvimos oportunidad de escuchar al Canciller de nuestro país, señor Nino Boa, único orador en ese acto, representando al Gobierno Nacional, destacando el trabajo del Gobierno en educación, seguridad y en salud. El mismo destacó a Uruguay como lugar que eligen muchos para dejar atrás duras realidades. Si uno mira la región, continúa diciendo el señor Ministro, el continente, el mundo, comparativamente estamos mejor que muchos en un país conducido con pulso firme y con serenidad. Evidentemente nos comparan con los peores, señor Presidente, y sigue el discurso. La ciudadanía debe tener la certeza de que el Gobierno tiene la empatía para entender y valorar la preocupación de la gente. De qué certezas nos habla el Ministro, el Gobierno no demuestra empatía y menos para valorar la preocupación de la gente. Luego se refirió a su gestión al frente de la Cancillería, un discurso netamente político por donde se lo mire. Mi duda y desconcierto como docente apunta a cómo interpreta un niño de escuela o un adolescente liceal esta forma de celebrar una fecha patria para el Gobierno Nacional. Creo que estamos frente a una de las peores crisis de identidad en cuanto a los valores cívicos y democráticos. El pueblo escucha lo que el Gobierno quiere que escuche, lamentablemente desde todo punto de vista. Y de esta forma van desviando el interés natural de los jóvenes hacia otros aspectos apoyados en textos de estudio llenos de títulos pero con muy pocos contenidos que contribuyan a la formación de jóvenes con pensamiento libre y voluntades proactivas capaces de conducir los destinos de su país. Basta con darle una mirada al libro de Ciencias Sociales de sexto año de primaria donde los contenidos se refieren a la historia y a la geografía social y política de la región y el mundo. La tapa donde aparece la foto del Che Guevara, otra del presidente Tabaré Vázquez, una de Nelson Mandela y algunas imágenes de la cultura popular, dan la bienvenida al niño de sexto año, el que encontrará muchos títulos y pocos contenidos. Dictaduras de América Latina, conceptos sobre derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidios, etc. No encontré artículo alguno sobre los deberes del ciudadano, deberes cívicos, deberes filiales, conceptos sobre ética, quizá evitaríamos así muchos casos de violencia y maltrato si se trabajara sobre los deberes a nivel familiar, la solidaridad, la empatía. Conducir al joven con una mirada hacia su interior antes que un revisionismo al pasado y a regiones que nada se parecen a la nuestra. Pueblo que pierde sus raíces, pierde su rumbo. Por lo tanto, abogo por un rescate de nuestros valores patrimoniales y cívicos y que los actos de conmemoraciones patrias sean para honrar y destacar la valía de nuestros antepasados, protagonistas de las más caras hazañas que nos dieron la libertad y que no sean utilizados para reivindicar derechos gremiales o para una solapada campaña o justificación política. Pido que mis palabras pasen al Ministerio de Educación y Cultura y al Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señora Edil. Sus palabras tendrán ese trámite. ¡Gracias!